Estamos viviendo una situación totalmente angustiante. Mi mamá es uruguaya, mi papá es argentino. Mamá hace 30 años que está casada y que vive acá. Tengo la mitad de mi familia del otro lado del puente, son salteños. Y hace más de un año y medio, ya van a ser dos años, que no los podemos ver. A mi mamá le diagnosticaron con cáncer en febrero de este año. Pasó por quimio, tratamientos. No pudieron venir mis abuelos, mis tías a acompañarla. Pasamos solos. Los últimos estudios de mi mamá no han sido favorables. Tiene que volverse a someter otra cirugía. Y lo único que queremos es el reencuentro familiar. Es lo que estamos pidiendo. Hicimos de todo. El grupo Puente ha hecho cartas, llamado con su lado. Ha hablado millones de lados y no hay respuestas. Eso es lo único que estamos pidiendo. Que por favor hagan algo en los casos de las familias. ¿Consideran injusto que parecería ser que todo pasa por una cuestión económica? Y están dejando de lado cuestiones sociales y humanas que son profundas. Es totalmente los derechos que están violando. O sea, para nosotros el costo de ir, somos una familia numerosa. Somos seis hermanos. Somos ocho integrantes de nuestra familia. O sea, pagar PCR acá, pagar PCR allá. Nosotros no estamos diciendo que no queremos hacer el PCR. Pero por favor que se consideren las familias que están divididas a la mitad. Y que se tenga en cuenta algún protocolo especial para no tener que gastar tanto dinero. Nosotros si queremos reencontrarnos o mis abuelos venir porque mi mamá en este estado no puede viajar. Tienen que hacer millones de kilómetros hasta Montevideo. De Montevideo tomarse un buque de bus, venirse hasta acá. En Uruguay los PCR salen en dólares. O sea, es un costo que con los tratamientos oncológicos que está teniendo mi mamá. Nosotros no podemos costear esto. Mis abuelos son jubilados y no tienen para costear. Y hace dos años y no podemos ver. Y así como nosotros hay un montón de familias más que están pasando por esto. Eso es lo que nosotros queremos. Que por favor nos escuchen. ¿Cómo es tu nombre? Micaela Nicolini. También soy hija de Patricia. Y así como mencionaba mi hermana, yo no puedo comprender la vulneración de derechos que está habiendo. El abandono de personas y que nadie haga nada. Porque se han levantado cartas a los intendentes, a los gobernadores. Yo misma me comunico con la cuenta del gobernador. Quien dijo que se iba a comunicar conmigo, el equipo de su cuenta. Y hasta ahora sigo esperando la respuesta. Mi tía en salto se comunicó. Fue el presidente, se acercaron, le entregaron una carta. Y aún no tenemos respuesta. Todo el grupo está haciendo vigilia. Están todos los días haciendo presencia para que de una buena vez nos den respuesta. No podemos entender ni comprender que hoy en día ya no haya ni una medida sanitaria. Que se abran las canchas, que haya mucha gente en contacto. Que se hagan fiestas, que no pidan. Dice que se pide carnet de vacuna, pero en sí en una fiesta es imposible controlar. En las canchas tampoco. Si nosotros que estamos pasando por una situación angustiante y de salud, que queremos el reencuentro familiar, no se haga nada. Que nos pidan PCR, que se pidan millones de kilómetros para poder viajar. Y ni siquiera podemos costearlo y no podemos entender que se hayan habilitado las otras cosas. Y a nosotros que somos familiares directos, que queremos. Mi mamá es migrante, tiene derechos y ella tiene el derecho al reencuentro familiar. Y no entendemos por qué no se deja, por qué no nos abren la frontera terrestre. Cuando las fronteras están abiertas, necesitamos el pase vecinal. Como bien decíamos, pasamos toda la vida a Uruguay. Desde que tengo 23 años, toda la vida crucé libre y legalmente a la frontera. Fuimos allá, pasamos fiestas, todos los encuentros familiares. Y hoy en día estamos hace dos años sin tener respuesta. Es angustiante la situación. Mi mamá hoy se encuentra muy mal de salud. No te puedo decir qué vaya a pasar, si la van a operar, si no, pero la veo mal, la veo sufriendo. La veo cada vez que se tiene que levantar a vomitar o levanta temperatura. No se puede mover de la cama. Y es angustiante que mis abuelos hablan por teléfono, porque mis abuelos viven en el campo. Ni siquiera se pueden hacer una videollamada. Ahí es angustiante ver que mi mamá sufre, sufre por la enfermedad y que no pueda ver a sus familiares. Anémicamente el reencuentro con la familia le va a ser bien. Yo no quiero que mi mamá, hoy estoy acá porque no quiero que mi mamá entre al quirófano nuevamente sin poder ver a su familia. Quiero que se haga algo, quiero que nos escuchen a nuestra familia y a todas las familias que hay. Porque hay situaciones de salud familiares que quedaron de un lado y del otro y que no avisaron que tenían enfermedades, que tenían operaciones, porque sabían que la otra familia se iba a preocupar y no podían cruzar. Situaciones en que la mitad de las familias quedaron atravesadas, que un padre y un hijo quedaron del otro lado y el otro hijo y la madre de este lado. Situaciones en que la TN hizo una nota a una señora que es concordiense, quedó varada en Uruguay hace seis meses. Eso fue un abandono de persona porque ella tiene su casa acá, pasó a hacer los papeles de su madre que es uruguaya, que tiene 91 años. Seis meses quedó varada en Uruguay y nadie hizo nada. Ella tuvo que salir en una nota en TN para que alguien la escuche, para que alguien haga algo por ella. Y además de eso le pidieron 43 dólares para pagar un permiso y ahora le piden el hisopado para de vuelta. Para nosotros ir a Uruguay no es pasar dos veces al año, no es ir a vacacionar, no es ir a comercializar. Es la vida de ustedes. Es la vida cotidiana. Para nosotros ir a Salto es pasar todos los días y teníamos que ir todas las semanas, digamos todas las semanas, porque somos una familia muy unida. Y es imposible costear esto y si nos están viendo PCR, nos están limitando el poder ver a nuestra familia porque es imposible pagar eso, es imposible. No sabemos qué trabas hay hacia la apertura terrestre, pero sí queremos que se haga algo para las 300 familias que dejaron abandonadas estos más de un año y medio. Yo estoy hace muy poco en contacto con toda esta realidad porque estaba estudiando y vine por la situación de mi mamá. Pero no puedo entender que nadie haga nada. Queremos un protocolo para las 300 familias, más de 300 familias. Queremos que al menos se nos habilite el paso a nosotros que somos familiares directos.